aquí no creo que haya nada realmente pero bueno ya habría que ir a por esta zona toda esta zona vale pues vamos a ir aquí pero antes vamos a ver esto vamos a esperar a tener dos ya o a ver que tenemos con miles no mola mmm ya va Esto Vale Como que me he quedado estas dos Yo creo que con esta, ¿no? Pues nada, vámonos de viaje La araña pirata Pirate Spire Luego cambiamos a Miles También Hacemos algún alijo Algunos alijos Está en la que aparecía en la aplicación, ¿no? Este centro ¿Qué? Tengo un trabajo muy raro Claro, es que esto va también en la control de los Pues la batería Detectado depredador desconocido ¿Qué es eso? Mejor ir a comprobarlo Es para que conmoción Modo sónico Mola Ahora pudo animar al pájaro para que se la dé Perfecto Con esto basta para fastidiar al pájaro sin hacerle daño Si puedo descubrir de dónde ha salido Sabré si hay otros ¡Eh! Pájaro No te puedo seguir si no te mueves ¡Venga! Ahora un impotido Vuela, vuela pájaro Venga, muévete, coleguita Bueno, aquí la batería es infinita, ¿no? He de dispararle para asustarlo Te pillé, pajarillo No puedes comerte las abejas de Queens ¿Te das? Este es tu hogar Te habrás escapado de aquí para comerte la merienda La puerta está abierta Mejor cerrarla antes de que te escapes Lo tengo Vale, de momento se acabó El dron volverá a la base automáticamente No sé si los abejarucos son una amenaza extendida en la ciudad Pero se lo diré al edoctor y yo Deberíamos programar los drones para que se fijen en estas cosas Ok Pues vamos para acá Esta tela se encuentra de repente O sea que Cuando vea una Para mí Oh vamos a probar lo de esto esto va a luchar arriba todo el rato hay un alijo ahí creo creo no sé zona inexplorada o sea que tiene pinta ahí está bueno primero vamos a esto bueno puede estar aquí en la zona pero no puedo hacerlo compite claro estas turbinas son pequeñas pero amazonas una vez desplegadas en corrientes de altura son una fuente potencial de energía limpia autosuficiente con el tiempo volverán para reacoblarse al puesto de cargob pero ahora mismo estamos buscando la forma de colocarlos para hacer una prueba creo que puedo subirlos a su altura con las alarañas brooklyn heights por todo lo alto vamos allá solo con las alarañas no tendré suficiente impulso necesito un empujón en la intersección de kurt con montas corre mucho viento he perdido un montón de papeles viendo por ahí la usaré como túnel de viento natural vaya ahora a soltarla cómo pueden unas turbinas tan pequeñas generar tanta energía podríamos revolucionar la energía eólica con estas imagínatelo vuela alto turbinilla una más estos ventiladores darán energía nueva york que como tengo que mirar eso tengo que llegar allí ah ah oh vosotros otra vez tenemos que dejar de verlos así pues no se metas si así no nos ves en serio que yo me meto no hagas nada ahí tengo que bloquear me imagino que tengo que bloquear ahí me imagino problemas con una turbina qué cómo tengo que mirar eso pájaros robots gigantes atacan la turbina he de detenerlos vosotros otra vez tenemos que dejar de verlos así pues no te metas si así no nos ves en serio que yo me meto me saqué de la tierra nada de caer ante él nada de caer ante él Vale, ya están todos Ahora a volver a colocar la turbina Ahora sí Ya están todas listas La amendo Oh, revuero Vamos por allá Bueno, están los dos aquí ahora Es hora de luchar Lo protegen con ganas ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien, al cristal despejado! Dicen que su jefe no tardará en llegar Que quiere conocerme Pues no pienso esperarle Siento romper nuestra promesa Pero destrozaría esta ciudad Con tal de encontrarte A Marco le preocupaba Que le hubiera pasado algo a su hija Por eso explotó No sé cuántos recuerdos quedan, la verdad Llevaron a Marco a la balsa Antes de que pudiera encontrarla Debo asegurarme de que ella está a salvo Quizá haya más cristales Donde empezó todo Vamos a hacer primero esto Accedemos con la identificación de Peter Hola Peter Vamos a otra sesión de entrenamiento De esa vez ayuda al dron A identificar depredadores y lugares Para las colmenas Vamos a arrancar el dron Vamos a hacer prácticas de tiro Otro menos Diana Siempre está bien volar por Brooklyn Marcaré los sitios de los niños Vaya por Dios ¿Qué acabo de pasar? Acaban de robar el dron Iré a mirar en su última ubicación Antes de que desapareciera A ver si descubro dónde está No lo veo Ni a los lazrones Creo que han dicho algo sobre un garaje Hay algunos por aquí cerca Si encuentro el correcto Debería poder reconectar el dron desde el tejado Debería empezar a comprobar esos garajes Nada aquí Iré al siguiente Típico Te digo que está bien Solo está aturdido Ha dejado de moverse Premio Este es el sitio Conectaré la señal de vídeo ¿Qué es este sitio? Y lo más importante ¿Cómo puedo enterar? Aquí hay un montón de cajas Más abejas No sé qué traman estos tíos con tanta abeja Pero sí sé que no deberían tenerlas aquí Será mejor que active el láser sónico Matemos dos abejas de un tío Voy a liberarlas y así podrán ayudarme a abrir la puerta Buena idea, eh La verdad Las abejas siempre espantan Eh, vosotros Os habéis ganado de premio una pascada en la cara ¿Riderman? ¿Lo tenéis? Dron, modo de seguridad Ve a casa Vale, me lo tenéis que explicar ¿Abejas? ¿Qué? ¿No os suenan los nichos de mercado? Pero es muy específico Como nicho Lo siento No recibí órdenes Niñato vestido de alma ¡Anda de zumpado! ¡A por él! ¡Venga ya! Tiene que haber una forma más fácil de ganar pasta Oye, ¿por qué te rayas por unas abejas? ¿Veis que muchas plantas existen gracias a las abejas? Tienen una función crítica, eh Ah, de cual Pues no mucho ¡Santos dice bien! No vamos a ganar si se atrapan ¡Quitaos del medio! ¡Toma eso! ¡Venga, sal de eso! ¡Santos! ¡Santos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ya están todos! Tengo que... avisar a... Le doctorejón de esta... operación criminal Vale, me han dado dos componentes poco comunes. Vale, a ver. Vale, tenemos para esto, a ver. Aumenta el daño infligido a los amigos en el aire. Lo que algo necesito a un amigo recarga parcialmente las técnicas. Pues... Utiliza mucho esto, eh. Ataques aéreos. Así que... Vale. Vale. Busca al abuelo. Ah, mira. Toda la aplicación. Vale, vamos a ir primero a... A ocupar esa zona... Para desbloquearla. Ahora yo para allá. Que no. Ataques pula. A 괜찮ate a top. Hasta acá. ¡Suscríbete! ¡Es Spiderman! ¡Conduce! ¡Conduce! Bueno, esta vez puede ser el delito más rápido. Y cumplido, la verdad. Volvamos a esta zona. ¡Suscríbete! 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 Por la falta Spiderman Vale Vale Pearl Unimis A Unimis Deja Bueno Vale, pues prácticamente Bueno, el mapa ya está Ya cubierto O sea que Así que ya no habría ningún problema Vale, pues vamos a este Esta misión Cuidado con eso A ver ¿Verdadero? Solo esta foto Se ha pasado la mañana mirándola Esto me suena Una especie de exposición Parece que es de hace 60 años Y además en la misma época Lo encontraré, no te preocupes Por favor Date prisa Se confunde Y no quiero que se asuste O se haga daño Este es el sitio Pero el abuelo no está A ver ¿Habrá dejado alguna pista? Alguien ha colocado unas flores Junto a los leones marinos ¿Y eso qué es? Va dirigida al abuelete Mi queridísimo Earl Hoy hace sol Estaremos a unos 30 grados El cielo está azul Despejado y precioso He dado un paseo Por el jardín botánico He seguido el mismo camino Que recorríamos cuando éramos jóvenes Y estábamos enamorados Me reía al pensar En lo nervioso que estabas Te sudaban tanto las manos Que pensé que te ibas a desmayar Estabas monísimo Bueno, seguro que A estas alturas Ya te has saltado de esa historia No sigo pensando en aquel paseo Daría lo que fuera por volver allí Parece que hoy el sol Ya no veía tanto sin ti Pero cuando cierro los ojos Su calor hace que sienta Que estás a mi lado No te preocupes por nada Piensa en la chuchón Que voy a darte Cuando vuelvas a casa Te quiero más que nada Billy No está en el zoo Pero he encontrado Una nota para él En la que se menciona Algo de un jardín botánico Mis abuelos Solían ir a pasear Por los jardines botánicos Los fines de semana Seguro que está allí Vale Bien Ese sombrero en el banco Si es del abuelo Earl, el tío tiene estilo Ah, esto Es el inhalador del abuelo Fijo que lo necesita El analizador de sustancias me servirá Si aíslo el compuesto A lo mejor puedo crear un rastro Que me lleve al abuelo A ver Mierda Mierda Vale Entendido Bien 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 Madre de Dios Ui Así no es Mierda Vale No Eso no funciona Ah, que lo jode Lo podía girar Uff Uff Esa es la clave Pero he encontrado su inhalador y usando la ciencia he podido crear un rastro que seguir Te avisaré en cuanto lo encuentre Ay, no, en serio Date prisa, porfa Necesita ese trasto casi tanto como los pulmones Últimamente ando tan ocupada Que cuidarle era casi una tarea más de la lista Pero solo de pensar en perderlo Lo único que quiero es sentarme a su lado Pero, ¿qué me pasa? No seas tan dura contigo misma No es fácil compaginar la vida personal con el resto de responsabilidades Créeme Lo sé Todos hacemos lo que nosotros Está dando un paseo Bueno, está dando un paseo Pero bueno, está tranquilito Hola, señor ¿Spiderman? Sea lo que sea, soy inocente Su nieta me ha pedido que le busque, señor Nieta Oh Bueno Dile que volveré pronto Aquí me declaré a mi esposa Justo en este sitio Hola, ¿en serio? Tengo que preguntarlo ¿Cómo se lo pidió? En primer lugar Fuimos al zoo No he conocido a nadie que amase a los animales más que esa mujer Yo estaba aterrado Quería pedírselo delante de las suricatas Dijo que le recordaban mucho a mí Pero las rodillas empezaron a fallarme La vista se me nublaba Salimos del zoo Y seguimos paseando Acabamos aquí Ella Si la hubieras visto Era perfecta Pero torpe Estuvo a punto de caerse de cabeza Al estanque ¿Te has enamorado alguna vez, Spiderman? Sí Sí, la verdad Es hermoso No hay nada más hermoso ¿Puedo decirte algo, Spiderman? Sé que no me queda mucho Es aterrador Creía que estaba listo Pero nada te prepara para esto Nada Cuando vengo aquí Es como si ella estuviera conmigo Como si lo reviviera todo otra vez Todos los nervios El sudor Y todo eso Y entonces la miro a los ojos Y... Es como estar en casa Estaba tan nervioso aquel día, Spiderman Estuve a punto de no pedírselo Y en un parpadeo Ella se ha ido Lo siento Has dicho que mi dieta me buscaba Vamos a verla Tendría que haber imaginado que estarías aquí Perdona por haberme despistado Ha sido culpa mía por marcharme Pero Spiderman ha cuidado de mí Hemos estado hablando sobre la abuela ¿Ah, sí? Le encantaba este sitio, ¿verdad? Venía con ella los fines de semana para dar de comer a la abuela Ha estado bonita la historia, eh La verdad Ahora creo que ella me ha escuchado a ver qué dice Está bonito, eh, la verdad Al final, al menos La historia de los abuelos y demás Ha gustado Vale, vamos a... Hacer primero la foto Yo creo Y ya lo vamos a... No sé si será ya la última parte de... De esta misión secundaria, ¿no? De Marco De aquí Ataño Y ya lo vemos Y ya lo vemos No la he hecho, pero bueno. No, no, no. No sé a qué tengo que hacerle bot. No, no. 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 No voy por eso, no lo voy a ganar en mi vida. Es perfecta. A ver. ¿Dónde estoy? El mundo de arena. ¿Es el mundo? ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Dónde te has metido? El cristal me ha metido en la mente de Marco. Solo necesito saber que estás bien. Eso del centro de los pinchos gigantes, ¿es el cristal? ¡Se viene abajo! Tengo que seguir así. Suyo consciente empieza a contraatacar. ¡No! 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 ¡Ahí está! Vale, lo tenemos. Vamos a ver. Ese es el último. ¿Para que murieron las dos? Ah, no. Ah, no. La hija está viva. Bueno, la dos siguen vivas entonces. Pobre. Lo he interpretado de otra manera. Vale, todo listo. Te lo paso ahora. Spiderman. Siento el... Bueno, el estropicio. Gracias. Me has ayudado a recuperar la cordura. Siento no haberte escuchado. Supongo que nunca llegué a conocer al hombre tras la arena. Pero creo que Kimia está con su madre. Ya voy para allá. Bueno. Si está allí. Hazme un favor. Dale los cristales. Para que se acuerden de mí. Cuídate mucho, Flint. Bueno, a menos le hemos ayudado. No! 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 Y llegamos Vamos a conocer a la familia de Marco Hostia, la estatua entera Eso lo ha hecho él Para la hija Con Daredevil Ve a la concilia del infierno Bueno, completamos la secundaria del hombre de arena De Flint Marco Así que Eso es sencilla, realmente Pero... Bueno Un añadido más, digamos No está mal tampoco Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Los alijos Vale O sea que ya tenemos que ir Tenemos que... Ah, bueno Un centro más aquí Vale Pues nada, vamos para acá entonces Vale Vale ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Me he ido un par de veces que ya los de las llamas no me han matado ya Lo cual es un logro A ver, otro fotito aquí Esto y todas las fotos Hola, Robby, ¿recibiste la foto? Es bastante buena para terminar con mis entregas Sí, es fantástica Pero me sorprende que vayas a dejarlo ahora Has incluido a dos piezas fundamentales de Nueva York Los Spiderman A ver, no sé si son tan fundamentales Y son algo controvertidos Todo lo que veo en estas fotos Todas las historias, vidas y demás Ninguna seguiría aquí de no ser por los Spiderman Espero que lo sepan Creo que se hacen una idea Bueno, gracias por las fotos, Peter Siempre se te ha dado mejor de lo que estás dispuesto a admitir No sé, yo sí Gracias, Robby Vale, sí, ya hemos terminado con las fotos Los ladrones casi han conseguido entrar Debo detenerlos ¿Te estás metiendo en mi pelea o yo en la tuya? Nos metemos con el crimen Muy bien Que Spiderman se entere de lo que pasa si te metes con los muestros Oh, refuertos para mí Me halagáis A ver qué hacen ahora Tendríamos que salir de gira Parece una buena excusa para montar el Spiderman Tocan Señalan Vaya dos Vaya dos Vamos a ver Si tenemos cositas Por dicho Vale Ya tenemos dos puntos aquí Aquí todo es uno, ¿no? Vale Estas plantas no parecen muy felices Peter Me alegro de que puedas echar una mano Está claro que algo está fallando Y no hemos podido diagnosticar de qué se trata ¿Podrías ayudarnos a averiguarlo? Gracias Estas plantas Estas plantas deberían tener mejor aspecto Algo las está haciendo enfermar De acuerdo, mis queridas plantitas ¿Qué os tiene tan pochas? Vale Volvemos atrás con esto A ver esto A ver esto No os preocupéis Os curaré y estaréis listas para alimentar a la comunidad Parece que normalmente este patógeno afecta a las plantas del río Pero los peces son inmunes Creo que he encontrado nuestra cura Vamos a empalmar genes Con un poco de ingeniería genética Puedo haceros inmunes a este patógeno Como estos peces Ahora he de encontrar una muestra dispuesta Bueno, otra secundaria Así como en el juego Os prometo que estaréis de vuelta en el agua No es igual a lo mejor La segunda Y ahora a transmitirla a las plantas Vale Volvemos a esto A ver Vamos a probar primero con este Si empalmo este gen de pez con vuestros genes de planta Podría daros inmunidad a este patógeno Igual que ellos Veamos Pues ya empezamos mal Sé que no podéis entenderme Pero confiad en mí Esto mola Vais a hacer que nuestra comunidad sea mucho más sana Ahora bien Nos vamos al siguiente con esto ¡Bien! Festín debería poder trabajar con esto ¡Qué ganas tengo de verlas crecer! ¡Os sentiréis mejor en un perrito! Vale Vamos a ver Aquí dan los alijos solamente Ah no, mira Hay otro ahí Vale Pues nada Vamos para allá Realmente llevamos un porrón de tiempo con Peter Pero bueno Luego cambiamos a ambas con los alijos Hay que le echaré de menos ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Vamos a ayudar a la EMF ¿Dónde estáis he puesto? Hola Peter Como puedes ver Estas plantas de yuca están vivas y fuertes Pero crecen demasiado despacio para producir comida Si las invirtiéramos con una variedad más prolífica ¿Podrías ayudarnos? Las plantas de yuca crecen lento ¿Eh? Será mejor que vaya a la ESU Una profesora ha descubierto una nueva variedad Que crece impresionantemente rápido Sería un buen día La variedad poco común de planta de yuca asiática crece muchísimo Y solo necesita una hoja para empalmar sus genes La profesora siempre está buscando aplicaciones prácticas Seguro que le mola colaborar en esto ¡Ay no! ¡No! ¿Alguien ha robado la yuca? Debo dar con los ladrones antes de que lleguen demasiado lejos Quizá quede algún rastro de polen en el aire Ya está Menos mal que poliniza por el aire Libera tanto polen que puedo ver qué camino cogieron Ahora a ver a dónde han ido estos jardineros más grandes Ahí está Parece una planta famosa con toda esa seguridad ¿Para qué estamos protegiendo un pinos? Smithers dijo que se podía usar un parcero de dinero Pero solo sé que estaba más que dispuesto a pagar Desde luego no intenten alimentar a su comunidad Todos juntitos Venga va Madre mía Podría alimentar a mucha gente ¿Verdad? O sea Venga otro, otro, otro Capate He visto muchas cosas robadas ¿Pero plantas en macetas? Supongo que cuando la gente escúchalo de poco como uno Automáticamente lo quieren No es un simulacro Nada Este trabajo va fatal para mi salud mental Madre mía Ya va Ahora toca esta Aplastemos a la araña Y tiremosla por el retrete ¿Qué pasa por ahí? Cuando haya terminado con él Spiderman ha pillado a uno Encontraremos a Spiderman de una forma Vale, se va a poner a huevo Pero vamos ¿Dónde está? Vamos Otro Otro ¿Qué te vas a botar aquí? Qué bueno A ver Separatos vosotros Hombre No se separan, ¿eh? No puedo hacerlo de ahí Pregado el chollo Tengo algo que plantar Mis puños en tu cara Madre mía Bueno, ¿dónde está la planta? Madre mía Qué panorama ahí arriba, ¿eh? Uy, está Tengo que hacer una foto La verdad es que Una que La de arriba tampoco La de arriba tampoco se ve muy bien Bueno Ahí queda Muy bien, colega Una paradita rápida en festín Y luego de vuelta a casa Me alegro mucho de haber cortado este problema de raíz ¿Lo has pillado? Sí, sabía que lo harías A más jareta ya, ¿eh? Este tío No te llamarás, Audrey, ¿verdad? Parker, deja de hablar con la planta Sí Vale, necesito que me prestes algo de tu material Genético superespecial Para que tus primas crezcan más rápido Vale, a ver Vale Eso digo yo, vale O sea, eso La cosa es ir probando, ¿no? Aunque esta Bueno, ¿es esta o esta? A ver Veamos ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Eso no lo tocáis! ¡Esa planta tiene que pareceros muy especial! ¡Ahí está en esa máquina de aire! ¡Démosle una vez! Spiderman se cree muy lento ¿Me he dicho yo eso? Te hemos seguido directamente hasta aquí ¡Qué! ¡Sal de esas redes! ¡Deprisa! No puedes Bueno ¡Probemos otra vez! Vale, sigamos Son tres hojas Son tres hojas, ¿no? O sea que... A ver ¿Cómo puede encajar esto? Esto debería crear una yuca Que crezca más rápido Sin sacrificar la cosecha Esta tecnología de transparencia Es de lo más innovadora Hace posible Superar los retos De suministro alimenticio Sin sacrificar la seguridad Ni la transparencia Ah, sí, mira, sí Lo pillé, lo pillé Y... ¡Ya está! La planta estará bien En este banco de trabajo Hasta que la ESU Tenga más seguridad En los invernados Los cultivos de festín Serán más abundantes Con estos nuevos hirvidos ¡Gracias!